¿Qué opinas de Alejandro Guillé, por ejemplo? ¿Cómo lo definiría? Califícamelo. Mira, Alejandro, bueno, lo conozco hace muchos años. Es el candidato que me correspondería a mí por mi... ¿Por tu caminar político, ideológico? Por mi ruta, que me la fabricé no sé dónde, cuándo y a qué hora. Claro, es lo que me correspondería. Yo habría votado por mayor. Mira, ¿por mayor? O sea, estarías mirando con mucha simpatía el Frente Amplio. Es que, ¿sabes tú? La ve a Sánchez, entonces. Por defecto, en alguna primaria. Ella no, ella no. A ver, ¿por qué no? Por lo mismo que te dije que sí castes. Porque hay un atractivo físico. Hay un físico, la manera de ser, su estructura, te entrega. Un rostro te entrega, una cara te entrega, una expresión te entrega. Ella me parece una persona distante. ¿No te comunica eso que tú necesitas? No, no, no. Y volviendo a Guillé, ¿qué pasa con Alejandro Guillé? Me dice, me correspondería votar por él. ¿Por qué sientes que ese voto no está seguro hoy? Tu voto por Guillé, por ese conglomerado político por el cual hay votado durante décadas. Mira, este país se hizo formar una ruleta hoy. Esto es la democracia, que el voto es igual que una ficha. Estamos llenos de fichas. Ficha para acá, ficha para allá. Y entonces, además, las fichas se mueven con mucha rapidez. ¿Tú se das cuenta? Y tú cambias una ficha por otra. Porque son todas iguales. ¿Qué no te gusta de Alejandro Guillé? A ver, ¿qué no me gusta? Fíjate que... No me gusta, no me gusta. Tengo una imagen de un presidente para mí, oye. Presidente de un país, es una imagen tan potente, tan potente. Fíjate que yo el primer presidente que conocí, tú te das cuenta, fue don Pedro... Ay, Alessandri. Alessandri Arturo. No, pero el viejo. Sí, claro. Claro, el viejo, el viejo Alessandri. Lo conocí cuando yo tenía cuatro o cinco años. Yo estaba jugando en la Alameda con una rueda de esa de madera. Ya. Y él estaba ahí, en la Alameda, a la hora que estaban todos los niños, estaba con su perro, el Hulk, que era un perro gigante. Era un tremendo perro, un... no sé qué raza, un grandalés, grandalés. Y fíjate que lo recuerdo con el perro gigante. Y fíjate que lo recuerdo con el perro ahí, entre medio de los niños, y mi mamita, encarnación, mira el que es uno más lindo, me dijo, no se acérquese a ese caballero porque anda con un quilcho que la puede morder. Bueno, y fíjate que esa imagen de ese hombre a las 11 de la mañana en la Alameda de las Delicias, junto a montones de niños con su perro, mirando, compartiendo, siendo, estando. Es una imagen muy potente para mí de lo que es estar.